Las plantas tienen la capacidad de protegernos, de absorber esa energía negativa que venía hacia nosotros, pues ellas lo detienen. Sí, son defensoras y eso ya lo expliqué en la primera parte de Siete Poderosas Plantas contra la Envidia. Así que esa es la segunda parte. La primera te la dejo en los comentarios. Lengua de suegra, espada de San Jorge. Este tipo de planta que tiene una especie como de espada apuntando hacia arriba es muy efectiva. También hay como espada de Arcángel Miguel, también son un poco más afiladas y más largas. Estas completamente te van a beneficiar, ya que por medio de su significado y su postura, son literal espadas que tienen filo y que ellas te protegerán tu negocio, protegerán tu casa de hasta no solamente personas maliciosas, sino también de entidades. Es muy efectiva y que tan duradera y poderosa y resistente es esta planta. Así que si se te marchita de plano es porque tu casa está muy embrujada, pero esta planta lo que hace es alejar el mal y también proporcionarte seguridad, fortaleza. Entonces, este tipo de planta es muy mística, que se ha puesto mucho de moda y que créanme que hay que darle el valor y el respeto que se merece. Así que si tienes esta planta, te va a proteger. Planta número dos y es Palo Brasil. También es tan resistente. Este tipo de planta no solamente te protege, sino también te da suerte. Y ya había hablado de ella en otros videos, solamente que esto es protección. Esta planta representa longevidad, representa la abundancia. Entonces, es muy difícil que tu economía se caiga si tienes este Palo Brasil en tu hogar, en tu negocio. Así que si estás considerando que te está yendo muy bien, tienes que poner esta planta en los cuatro puntos cardinales de tu casa para que te proteja completamente. Número tres, Cactus. Y muchos dirán, emperador, eso es un peligro. He puesto Cactus dentro de mi casa y se me ha afectado todo. Pues bueno, si tú lo consideras así, no lo pongas. Pero bueno, hazlo como yo. Yo sí tengo Cactus dentro de mi casa y no ha ocurrido algún evento negativo. Entonces, no te sugestiones. Los Cactus son de completa defensa. Así que por sus espinas, por, de cierta forma, su filo de sus picos, de sus puntas, que son espinas, pues créanme que te va a proteger totalmente de entidades, de personas maliciosas. Y si se te seca lo que es un Cactus es porque de plano si tenías un enemigo muy cerca que quería perjudicarte. Y esta planta, ese Cactus, lo que hizo es rechazar, es retirar. Así que esta planta tienes que agradecerle bastante porque créanme que sí te protege. Siguiente planta y es lo que es la hiedra. Y muchos dirán, ¿hiedra venenosa? ¿De qué estás hablando? Pues es hiedra. Cualquier clasificación, cualquier familia de la hiedra, esta ayuda a eliminar la humedad, ayuda a quitar los accidentes que se crean por medio de envidias o de brujerías o de entidades. La hiedra es muy potente para acabar con la maldad, acabar con toda negatividad y todo pensamiento negativo de su dueño. Así que la hiedra trata de tenerla en una maceta un poco alta para que te dé unos resultados poderosos. Siguiente y son lo que son las rosas. Y dirás, necesito un jardín grande para que las rosas crezcan. Pero bueno, déjame decirte que puedes poner floreros cada tercer día o cada semana, depende de cómo te duren las rosas. Pero puedes poner rosas blancas, amarillas, rojas. Estas rosas, créanme que van a ocasionar que ese enemigo, esa envidia se desvanezca. Que su maldad no llegue. Las rosas son tan puras, tan finas, que ya lo he comentado en diversos videos. Que utilizar esencia de rosas te ayuda completamente a desviar al enemigo. Sí, créanme. Así que tener rosas en tu casa te va a dar amor, te va a cautivar, te va a dar también lo que es suerte, dinero. Te lo recomiendo. Siguiente planta y es el pino. Cualquier tipo de pino. Pino de cedro, cualquiera, el que tú puedas conseguir. La idea es que tengas este pino en la entrada de tu casa. Él soporta casi todo. ¿Por qué digo casi todo? Porque sí hay gente muy maligna que te tira cochinadas en tu casa y se mueren todas tus plantas. Pero el pino, por lo particular, dura bastante. A mí me fascina, me encanta. Es tan poderoso, es tan longevo. Él te cura. Él regenera las otras plantas que están a su alrededor. Y séptima planta. Tenemos lo que es el girasol. Y vuelvo a repetir al tema de las rosas. Puedes colocar girasoles, floreros de girasoles en todo tu hogar. Por dentro, por fuera. Esto te va a dar mucha iluminación. Por lo particular, las flores parecen que son como luces, que son como velitas. Tienen mucha energía. Los girasoles la tiene triplicada. Así que te recomiendo, tengas girasoles en tu casa, que es la abundancia, prosperidad, creatividad, poder personal. Te motiva bastante para seguir adelante. Así que considera los girasoles tenerlos en tu casa. La dejé en esta posición porque créanme que es muy poderosa. Así que quiero ver tu casa llena de girasoles. Tu negocio lleno de esas luces preciosas. De esos soles hermosos. Así que terminamos con lo que son estas siete plantas. Ya publiqué una primera parte por aquellos que decían, es que no comentaste sobre el romero, sobre la ruda, sobre otra planta. De seguro ya lo tengo en el otro video. Así que vete directo a la primera parte y déjame un comentario. Porque les comenté que les iba a hacer una segunda parte y demoré en hacerla, pero ya está presente. Ahora, si tú tienes lo que es toda una legión de plantas en tu casa, ya literal, tendrás un jardín brujo. Un jardín lleno de poder que no cualquiera va a poder derrumbarte. Así que te recomiendo, estas plantitas las tengas en tu casa. Nos vemos para la próxima y te deseo el éxito total.